Turistas de diferentes partes de la República Mexicana aprovecharon el fin de semana para disfrutar de las playas de Boca del Río. En familia o entre amigos, poco a poco fueron arribando a la zona para darse un chapuzón y gozar no solo del mar, sino también de los manjares gastronómicos que ofrece la entidad veracruzana. Eso sí, ni la lluvia detuvo a los visitantes para disfrutar de la costa. Bien, linda, rica, sabrosa para el clima. Muy bonita, hace mucho calor. Bien, eh, todo bien. Nos gusta venir acá. Vamos a llegar apenas, usándola bien. Bien, bien, venimos llegando, dije la prima aquí, venimos llegando aquí a la playita. Seguimos, vamos de paso y hay que aprovechar el agüita un ratito. Completamente todo muy bien, la verdad, deliciosísimo, un lugar donde plenamente la comida especial. Ahora sí que un aguachile, una pechuga y unas ostiones. Exactamente. En un ambiente familiar, risas y mucha diversión es como se vivió el penúltimo fin de semana del periodo vacacional de verano 2024. Durante esta semana y de acuerdo a los comerciantes de las playas de la zona conurbada, la afluencia comienza a disminuir esto ante el regreso a clases. Pero eso sí, este descanso de verano ha dejado muy buen sabor de boca no solo a los turistas, sino también al movimiento económico que se ha registrado en la zona. Informo Luis Mon, RTV, más noticias.